Mira, la importancia también de que conlleva el premio Clemensis Aura, que desde 1925 se ha llevado, entonces es un premio muy importante para la coronación de la Reina de Juegos Florales, que hoy en día cumple más de 86 años también esta coronación. Señora Minerva Reynosa Álvarez, ella fue la ganadora. La obra se llama Iremos que te pienso entre las filas y el olfato pobre de un paisaje con borrachos u horcados. Vamos a llevar a cabo esta premiación. Son 80 mil pesos, se entrega en la coronación de la Reina de Juegos Florales, se entrega el reconocimiento y de esa manera se concluye con el premio. Fueron más de 115 trabajos que el comité lo estuvo revisando, Gracias por ver el video.